¡Suscríbete al canal! 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 Entonces fuimos y pues yo dije, no, pues... Rápido, papi. Yo llevé dibujo, ¿no? Dije, no, por favor, ¿qué tanto puede ser dibujar unas líneas? Y hasta teníamos ahí varios como dibujitos. Y me acuerdo que el niño me dice, no, pues quiero de luchador, ¿no? Entonces dije, ok. Hice mis trazos y dije, no, pues como que no me está quedando. Y dije, bueno, pues no creo que pase nada, ¿no? Le enseño así el espejo al niño y que se va llorando. Ahí el toscano va a poner ahí... Pero entonces ahí fue cuando dije, no, mancha, o sea, no puedo hacer esto, o sea, se necesita un talento, se necesita un don, porque no es para cualquiera, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿En qué momento nace o cómo te das cuenta que eres buena? Ahí yo difiero un poquito. Yo creo que cualquiera puede maquillar. Es como la ratatouille, ¿no? Cualquiera puede cocinar. Igual, cualquiera puede maquillar. Todos tenemos como esas habilidades, pero a veces el miedo que nos... No puedes, no te quedas, no. Y tenemos un miedo infinito al fracaso. Pero es lo que, por ejemplo, con mis alumnos es lo que les digo. Tienen 100 errores, porque aquí estoy con ustedes, porque el error es el que te hace crecer. Entonces, nosotros nos han dicho mucho, no puedes, no puedes. Como que estamos muy en el prototipo de que tienes que hacerlo bien desde el principio. Y el maquillaje es mucha prueba y error, como todas las disciplinas, como todas las artes. Pero la diferencia es que el maquillaje estás plasmando o estás tomando tu lienzo, que es el rostro o el cuerpo, en tres dimensiones. Porque hay volúmenes, hay relieves, hay texturas. Entonces, todo eso te enfrentas como maquillista. Sí, porque ahorita, bueno, en cámara, aquí Margot se ve espectacular. Bueno, no sé si la cámara alcance a captar lo espectacular que se ve. Pero bueno, yo creo que también el ingeniero va a poner fotos de cómo es Margot sin maquillaje, ¿no? O el proceso, la realidad. Pero se ve padrísimo. Y como bien dices, en efecto, te estás plasmando en un lienzo que es un ser vivo, ¿no? Esto todavía está más complicado, siento yo. Porque al final el humano está sintiendo y quieras o no, él te puede contestar. Cosa que cuando plasmas en un mural... Pues no pasa nada. Digo, la pared no te puede contestar, ¿no? Más que el cliente o la persona que te contrató o tú mismo si lo estás haciendo para ti. No, y por ejemplo, cuando trabajas con niños, tienes de tres a diez minutos máximo para pintar un niño porque el niño pues no aguanta, ¿no? No aguanta mucho tiempo. Entonces son trazos rápidos, directos, y que tienes que difuminar y que como que ya tienes que tener la estructura en la cabeza para poder desarrollarlo lo más parecido o mejor posible. Ok, pero entonces, bueno, volviendo otra vez a la línea del tiempo, creo que, bueno, te dedicas primero al maquillaje como profesional, o sea, como para modelos, para bodas, para quinceañeras, ¿no? Ajá, bodas, quinceaños. Todo eso. Y mi primer trabajo, ya sabes, la familia. Mi hijo cumplía tres años y dije, no, sí, yo puedo. Y que me aviento como a cincuenta chamacos y yo ya los quería ahorcar. Sí. Porque es, lo que te digo, es muy difícil controlar a los niños y pues cuando tú vas aprendiendo, todos hemos aprendido, este, no pintamos bien desde el principio, sino que tenemos un proceso y yo veo mis trabajos desde el principio y digo, Dios mío, ¿cómo es posible? Pero todos empezamos así, ¿no? Pero entonces te seguiste con niños, pero a lo que quiero llegar es, ¿en qué momento? Porque, bueno, lo que ustedes no saben, amiguitos, es que también ya Margot ha participado en competencias nacionales e internacionales, ¿no? El año pasado participamos en el Mundial de Austria, que fue a nivel, este, bueno, en online, por la pandemia. Por la pandemia, ¿no? Este año también fue así. No pude participar directamente, pero participé apoyando a varios amigos con los tocados y como asistente y pues es una experiencia maravillosa, única y México está muy fuerte en el body painting. Sí, exacto. Pero entonces diría el buen Lalito Rivera, pero no me respondiste a mi pregunta, no me respondiste a mi pregunta de en qué momento sentiste que podías hacer arte con tus manos. O sea, ¿tienes como ese recuerdo que dices, ok, soy buena para el body paint o soy buena para ejemplificar o plasmar una habilidad? No, pues... ¿O no hubo ese momento? No, sí hubo... Bueno, todos los momentos cuando tú representas un trabajo, tú dices, guau, cuando lo ves terminado y como lo que te imaginas lo ves en realidad, es como tener un hijo. Son como hijos creativos, ¿no? Claro. Pero sin duda, yo creo que el momento en que yo dije esto, amo el body paint, amo el arte, fue en el 2016 cuando sucedió una situación muy complicada en nuestras vidas, en mi vida familiar, que secuestran a mi hermano. ¿Cómo crees? Sí, lo secuestran, le quitan la vida a él y a su esposa. Entonces, todo ese proceso de angustia, de no saber dónde estaban, de si los íbamos a encontrar, de no, no nos pedían rescate, nada más sabíamos que estaban desaparecidos. La única manera en que yo podía como sacar toda esa catarsis fue a través de la pintura corporal, del face paint y del body paint. Y tuve un maestro que lo amo, le agradezco infinitamente que fue Dandy Show, que ese es su nombre artístico. Y él nos invitó a varios eventos. Me acuerdo que un evento muy significativo para mí fue Fotoregis, en donde hice una sirena mística, así se llama en mi canal. Ok. Que mi canal se llama Crea Margot. Ponle aquí, así. Crea Margot. Venga. Y ahí lo pueden ver. Fue la sirena mística en donde hicimos, metimos todo, ¿no? Como yo estudié belleza, pues metimos cabello, trabajo en el cabello, extensiones, maquillaje social, vestuario, escenografía, ambientación. Entonces yo dije, ¡guau! Esto, esto es mío. Esto, yo de aquí soy, de aquí soy, de aquí soy. Entonces cada vez que creo un personaje, muchos maestros nos han dicho, dale una historia a tu personaje. Ok. O sea, ¿en qué está? ¿Qué está haciendo? ¿De dónde viene? Si le hicieron una cortada, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué onda, no? Ok, ok. No, nada más es así, la sangre, ahí va, ¿no? Como que todo tenga un sentido. Y ahí es donde descubro que el arte corporal es para mí mi modo de respirar, mi modo de hablar o de decir lo que no puedo con palabras a través del color, la forma y las texturas. Venga, muy bien aquí, hashtag color. Forma y texturas. Color, forma y texturas. Fíjate todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? En un viernes que era normalito. Casual y boom, ¿no? Ya todo lo que estamos aprendiendo. Pero entonces, o sea, canalizaste todo ese dolor, toda esa tristeza, todo ese sentimiento. Entonces, ahora entendemos por qué hay un motivo, o sea, real de que estás plasmando, pues sí, toda tu energía, todo tu corazón, ¿no? No, y de hecho, era lo que te comentaba fuera de cámaras, que todos los que somos relacionados con el arte tenemos una necesidad inherente de expresarnos. El músico, el bailarín, el pintor, el... El mago. El cine, el que hace cine, todo, ¿no? El actor, entonces, todo aquello que no puedes decir, encontramos un vehículo diferente para expresarlo. Y esto lo comparto con ustedes porque el arte transforma nuestras vidas. El arte te hace llegar a un estado sublime de conciencia en donde no es solamente sentir, vivir y sobrepasar lo que estás en ese momento, ¿no? Es una conexión divina en lo que tú creas, como lo concibas, el papel, el jabón, yo, este, ya ve, Jehová, como tú quieras, ¿no? Es algo que te hace conectar con algo más allá y que te hace trascender. El arte, para mí, es eso, ¿no? El arte tiene tres características importantes, que es evocar, provocar y convocar. Por ejemplo, ahorita el maquillaje nos está evocando a una situación, ahorita el día de muertos, a una situación, ¿no? Nos evoca, nos convoca, nos reúne, nos hace acercarnos a otras personas, a otros seres humanos que tengan la misma o diferentes inquietudes a nosotros. Y nos provoca, nos provoca una emoción, una sensación, una aceptación, un rechazo, pero provoca algo. Y ese es el arte. Todo aquel que crea, hace arte de una u otra manera. No, claro, qué bonito, ¿no? O sea, no, es que por eso, aunque ustedes no lo crean, amiguitos, pues bueno, quisimos invitar a Margot, pero conocemos a Margot, ese lado loco, ese lado que siempre está, este, ¿cómo dices tú? Como ardilla con café. Como ardillita con café, exacto, ¿no? Pero entonces también conocer esa parte donde hablas del arte y por qué lo representas. O sea, más bien eso es lo que necesitamos conocer de los artistas, ¿no? También trajimos al muralista y nos expresó todo lo que hace, porque pues cualquiera dice, ah, pues lo dejas ahí y pinta, ¿no? Pero no, todo lo que trae, todo lo que piensa, y supongo que eso haces tú, ¿no? O sea, pero a ver, te voy a hacer la misma pregunta que le hice al famoso Gus Vilches, al muralista. ¿En qué piensas cuando estás haciendo el arte en las personas? O el body paint. ¿Sí piensas en algo o como tal? Para mí sí lleva un proceso. Para mí, por ejemplo, es importante tener como un tema. Ya teniendo un tema, si voy a hacer un, el modelo va a ser masculino o femenino, ¿qué me va a evocar? ¿Qué es joven? ¿Es viejo? ¿Es rico? ¿Es pobre? ¿Es animal? ¿Es humanoide? O sea, son como varios elementos que te van diciendo como que hacia dónde va tu personaje. Hay personas que son muy fácil crear con ellos. He tenido clientes maravillosos que se sientan y me dicen, hazme lo que tú quieras. Y entonces empieza como una lluvia de ideas y es como imparable, ¿no? Y hay gente que tú quieres hacer como tu mayor esfuerzo y sientes como, uy, ¿qué le hago? No, como que no sé qué hacerlo. Sí, como que no conectas, ¿no? No conecto, no. Los artistas y más los, este, pues los maquillistas o los pintores somos 100% kinestésicos. Entonces, para nosotros sentir, tocar, es algo como que no se ve ni se siente táctilmente, pero es como algo muy sublime, ¿no? Sí, exacto. Que conectas con el cliente o con el modelo que tienes al lado, ¿no? Sí, porque hace poco también me pasaba lo mismo. O sea, me paro en el escenario y yo comento que sí siento como la energía de la gente y me dicen, ay, ¿cómo crees? No, sí, en serio. O sea, se siente quién te está tirando una onda. Sí, sí, se siente. Quién no te está haciendo caso. Bueno, a quién no le importas de plano y quién, pues sí, está analizando, ¿no? La magia. Oye, pero entonces te ha tocado gente así que tú digas, no puedo conectar con ellos. No, no hay una química. No, nos ha tocado de todo. Nos ha tocado de todo. A ver, cuéntanos una anécdota. Yo creo que una de las cosas que las más difíciles, pero que son más enriquecedoras, pues son esas, ¿no? Nos tocó una vez una clienta que a la mitad del salón se paró y gritó y lloró y dijo que no le gustaba y pues tú como servidor pues te sacas de onda porque estás para dar un servicio. Sin embargo, como que hay un pequeño hilo muy delgado en donde no puedes satisfacer todas las necesidades cuando alguien viene mal. Claro. Pero, por ejemplo, esta persona quería que el maquillaje fuera gratis. Hace una escena para que nosotros le dijéramos, ¿sabes qué? No pasa nada. Vete así maquillada. No nos pagues nada. Y ya, ¿no? Pero ahí es como mucho lidiar con tu profesionalismo y con el valor que le tienes a lo que haces y discúlpame si no te gustó mi trabajo, no pasa nada, te limpio tu cara, te paso con otra persona y te hace el servicio, ¿no? Que fue lo que le invitamos a la clienta y ella no quiso. Y ella, no, me vas a cobrar otra cosa. No, no, no. O sea, lo que acordamos no pasa nada pero ella quería pues eso, ¿no? Pues ganarnos, ¿no? Desmeritar el trabajo de una manera y llevarse el servicio completamente gratis. Que a veces hemos hecho colaboraciones, no quiere decir que sea gratis, en donde maquillistas, modelos y fotógrafos nos juntamos, nos reunimos, hacemos shotings y ambos o todos salimos completamente beneficiados con lo capturado. Perfecto. Oye, Margot, 20 minutos que se fueron como agua, ¿no? Ahora sí que como... Ni lo sentí. Oye, ni el refil, caray, nos dio tiempo de hacer el refil. No, ni lo sentí. Ni el agua de manzanita que nos pusieron. Ni la manzanita ahí nos hizo el paro. Oye, Margot, pero qué interesante, qué interesante, bueno, conocer esa parte de Margot Castañeda, ¿no? Y aquí voy a estar repitiendo el nombre de Margot Castañeda, Margot Castañeda, para que se quede grabado en la mente. Oye, pero entonces, a ver, platícanos, ¿en qué momento te decides o cómo llegas a concursar, ¿no? En el body paint. Porque seguramente tuvo que haber como precalificaciones o cómo es ese proceso. O sea, si yo quiero participar, ¿podría o no? Sí, sí, podría. Bueno, ahorita en línea, que es como ha sucedido, sí se puede. Este concurso tiene alrededor del dos mil, de mil novecientos, no, ya me, bueno, lo investigamos, lo investigamos, ajá. Ajá, pero tiene como doce años o más. Doce años, ajá. Este, que está, y que se reúnen grandes artistas, en donde se divide técnica de esponja y pincel, aerógrafo, que es otra herramienta, ajá, y se divide face paint, body paint, caracterización, editorial, que en editorial es mi pasión, que en donde entra vestuario y se entra mucho lo fashionista y lo de, lo social, los difuminados, mucho, muy artístico, aunque todas las líneas, no sabes por cuál irte de tan increíbles que son todos los artistas, ¿no? Claro. Pero el año pasado ganó México en primer lugar con este, Dandy Show, este año ganó, bueno, hubo mexicanos en los tres primeros lugares, ajá, o sea, estamos súper fuertes. Fíjate, y eso no sabíamos, ¿no? Estamos bien posicionados como mexicanos. Súper bien, súper bien, o sea, tenemos unas marcas mexicanas muy buenas y el Prox, este año se nos complicó, de verdad, la pandemia ha sido un gran maestro para crecer en muchas cosas, pero también fue un gran freno, ¿no? Claro. Pero ya nos estamos preparando para el otro año, este año, igual todos los años es en Austria, es un festival internacional, O sea, los austríacos no han ganado nada, o sea, ustedes. No, sí, sí han ganado, pero también ahora, ahora, el año pasado que fue el primer online, participamos cerca de 32 mexicanos, imagínate, en diferentes categorías y todos en muy buenos niveles, pero el siguiente año vamos con todo para ir, de hecho, ahorita una empresa, mi empresa, la que estoy ahorita, que se llama Cosméticos Bellet, ha creído en mí y estamos con todo el apoyo para, pues todo, ¿no? Aquí está, Cosméticos Bellet. Muy bien, ahí el link que te oscano va a poner. en donde nos apoya a través de los insumos, de la capacitación, del estar fogueándonos con otras empresas y a través de muchas herramientas que utilizamos como creadores para engrandecer tanto a la marca como a nivel internacional a los mexicanos, al país. Y, por ejemplo, esta empresa es una empresa 100% mexicana que tiene ocho años en el mercado, en donde con sus tres líneas de pasta, crema y tintas, pues puedes hacer una creación sorprendente que es como lo que nos hicimos hoy y lo que te hicimos a ti. Entonces, el producto es 100% de calidad y polergénico no causa ninguna reacción, no causa ningún daño, es especial para piel porque hay ahorita muchas marcas pero hay que tener cuidado. Entonces, eso es bien importante que estemos atentos, ¿no? Claro. Acuérdense que lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Hashtag lo barato sale caro. Eh, aquí está. Sí, exactamente. Bueno, acabo de señalar que, bueno, Margot ya venía producida y toda la cosa y llegó aquí y me dijo, pues quieres que te maquille y dije, no, pues no. Pero entonces, por eso me, pues dije, bueno, pues ya que está aquí pues de una vez, ¿no? Unas cortadillas. Unas cortadillas por aquí y luego acá, por acá, ¿no? ¿Dónde está? Sí, un hoyo, algo sutil. Sí, algo sutil, ¿no? Pero para ejemplificar y para estar ad hoc aquí a lo del Halloween. Oye, Margot, pero bueno, ¿y qué viene para Margot? Bueno, aparte del mundial del próximo año que seguramente si lo ganas, pues aquí vas a estar, ¿no? Nada de que te ofreces, de que no, no, yo ya no voy a esos lugares. me copizo. Pues son, vienen muchos proyectos. A ver, platícanos. Como bien decías, sí soy emprendedora y empresaria. Eso. Mi empresa se llama Belleza Holística Integral y el objetivo de nosotros es potencializar tu belleza. Nosotros bien hacemos el maquillaje, pero el maquillaje, atrás del maquillaje hay mucho más trabajo, no solamente de cuidado de la piel, sino de una situación emocional y psicológica en donde apoyamos a nuestras clientas, a nuestros clientes a través de terapias alternativas como la imanoterapia, la acupuntura y la biodescodificación a que tú estés de una mejor manera. Porque si bien en lo social te acompañamos a unos 15 años, a una boda, a un baby shower, son momentos importantes de la vida de las personas. Y ahorita que hemos pasado una situación emocional en la pandemia, que hemos tenido muchas pérdidas materiales y emocionales, he tenido clientas que tenían eventos y se tenían que casar. Bueno, no se tenían que casar, sino su evento era de boda. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Algo sabe, algo sabe. Y estaban tristes por las pérdidas de sus familiares. Entonces nosotros te acompañamos en el proceso para que tú estés de la mejor manera en tu evento. Si bien es un evento que dura tres, cinco horas, hay mucho trabajo atrás, tanto de los organizadores. Tú lo has de saber por todo lo que tú haces. Claro. Que por cierto... Por cierto, mago, manos mágicas, ya está otra vez en sus casas. Pues lo sabes, ¿no? Hay mucho trabajo atrás. Entonces nosotros acompañamos a nuestras clientas, a nuestros clientes, a eso, a vivir el momento al máximo con los mejores recursos que tú poses. Porque también nos platicabas, bueno, como ustedes saben, amigos, siempre hay como ese famoso precopeo con agüita de manzana, ¿no? Y para entrar como en calor. Pero se me hizo interesante lo que me comentabas allá abajo, allá en el comedor, donde decías que había una clienta tuya que la maquillaste y que hasta lloró, ¿no? A ver, platicamos esa anécdota. Pues nos ha pasado tanto en, por ejemplo, más en quinceañeras y en novias que normalmente no se maquillan o no hacen un trabajo muy, pues de mucha producción. Ok. En donde vemos como el proceso de la novia o de la quinceañera de transformarse y cuando se venden en el espejo no pueden creer que son ellas. Todas las mujeres somos infinitamente bellas y arrozas porque todas tenemos áreas de oportunidades únicas. Pero nosotros nos encargamos de eso, de potencializar tu belleza, de engrandecerte, de que tú te veas a través de los ojos en los que nosotros te vemos. Ese es el objetivo de nosotros y de hacer de un momento especial algo extraordinario. Venga, no, salió, salió vendedora, Margot. Vendedora, Margot. Venga. Oye, Margot, pero a ver, pero entonces, este, donde podemos, este, espérame, espérame, es que voy a hacer magia. Alexa, aprende mago verdadero. Vámonos, eh, bueno, con Alexa. Pero, ¿dónde te podemos localizar? O sea, tú vas a las casas, tienes un lugar o tienes algún consultorio o es por cita o cómo, cómo te manejas. Tengo un estudio que está en el norte de la ciudad que este, se llama Belleza Holística Integral. También hacemos servicios a domicilio en donde damos el servicio de peinado, maquillaje, face paint, body paint, belly paint, todo lo que tú quieras, vestuario y ambientación y de la decoración del espacio, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Nos puedes encontrar como Margot Castañeda, así estoy en todas las redes, en Instagram, en Facebook. Margot Castañeda, pero Margot TH, ¿no? Con TH al final. En YouTube estoy como Crea Margot y en... Ah, ya nada más se nos acabaron. En TikTok. En TikTok también estoy como Margot Castañeda y así nos encuentran y en mi página es Belleza Holística Integral, así que tú nos contactas, llámanos, llámanos. Hay regalitos. Llame ya. Llame ya. Y este, y vamos, te hacemos tu cotización y con muchísimo gusto te damos nuestros servicios. Perfecto. Y además que, pues bueno, ya con este semáforo verde yo creo que si se abre también ya otra vez como el umbral, pero bueno, con todas las medidas y toda esa parte, ¿no? Ya ahorita que estamos en verde vamos a estar en Coyoacán, ahorita en estos días de Día de Muertos y Halloween, 30, 31, 1 y 2. De 10 de la mañana a morir, así que con todas las medidas de seguridad. Ah, no, nos están haciendo las pruebas diario. Claro, no, pues sí, sí, sí. O dolorosas, pero este, pues bien, con todas las medidas de higiene, ahí vamos a estar maquillando y caracterizando a todos los clientes. Perfecto, Margot. Oye, pero digo, es que se ha ido como muy rápido esta charla, Margot, pero padre, ¿no? Amena. A mí siempre me gusta como cerrar el podcast con alguna situación que te haya marcado y que te haya dado luz en momentos de obscuridad. que nos puedas compartir y que nos puedas dejar aquí con la gente, ¿no? O sea, como tal, este es un canal, pues bueno, lo que comentaba también en la entrevista pasada, donde la verdad, chavos no nos ven, ¿no? O sea, como de 15, 17, 18, pues no. pero si hay gente que son nuestros contemporáneos que también en algún punto quizá, pues puedan dedicarse a esto, ¿no? Como un área alternativa y ahorita que lo mencionaste, por eso también es muy importante, como un desfogue fue el body paint, ¿no? Como un desfogue también para el artista, para Gus, es hacer murales o hacer cuadros, ¿no? De personas. O por ejemplo, en mi caso es... La ilusión. La ilusión, pero entretener, divertir. O sea, no sabes cómo me llena eso. O sea, yo lo... Sí. Me encanta, o sea, sacudo, o sea, sacudo ahí toda mi mala energía que tuve en la semana, el estrés o todo. O sea, ahí sale. Pero de verdad, acabo agotadísimo, pero feliz. O sea, es como una felicidad cañona. Entonces, ¿qué nos podrías decir tú para nuestra... para la comunidad de Creando Ilusiones? O sea, ¿qué parte nos podrías comentar de la reflexión? Que... Es que el que no viene a servir no tiene ningún sentido. Todos servimos de alguna manera y ahorita que lo decías, no encontraba un momento o un lugar, pero yo creo que cada vez que doy un servicio, esa sensación de cuando yo las veo que se ven en el espejo o... tanto de un maquillaje de fantasía como de un social y decir, ¿lo logré? O sea, ¿logré el objetivo de la persona? Ese es el sentido, la hice sentir bien. Para mí ese es el objetivo, ¿no? Que no pase por tu vida solo como algo de noche. Todos en la vida nos encontramos para una razón, para un sentido. Así sea un segundo o diez años que nos acompañemos, tiene un objetivo. Entonces, que me permita sembrar en ti algo bueno, algo. Ese es el objetivo. Muy bien, Margot. Aplausos para Margot. Oye, pero sí también quiero hacer hincapié. Digo, seguramente ahorita nos ven maquillados así. O sea, no solamente Margot se dedica como tal al body paint y esto. O sea, como ya bien lo dijo, pues quince años, bodas y toda esa parte, ¿no? Pero ahora platícanos ya para también para ir cerrando en este espacio. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción? Llámese cliente, llámese algún momento, algún viaje donde te has sentido la mujer más feliz por hacer lo que haces. ¡Ay, qué fuerte! ¡Venga, venga! Hace como 40 kilos menos fui señorita de Estado de México. ¡No, manches! Tenía 18 años. ¿De hecho que iban a estar fotos? Aquí. Ponle aquí así, fotos. Y este, me acuerdo que cuando O sea, fuiste señorita de Estado de México hace 40 kilos. No, y me acuerdo que cuando abren las cortinas y en la primera fase que fue salir de traje de baño y yo era la número uno, salgo y todo, los flashes, la gente, los gritos. Era una sensación que subía desde mis pies. Como Luismi, ¿no? No, 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 no. O sea, yo creo que ha sido el momento más feliz y ahora que lo vivimos en la expo, que estuvimos en Expo Beauty y que me tocó estar tres minutos en plataforma, yo decía, Dios mío, que me dé un infarto aquí, que me dé un infarto. O sea, sí soy histriónica, sí, me encanta. No, no, no nos digas, ¿no? El micrófono, me encanta la gente, me encanta sentir a la gente, me encanta, me encanta, me encanta. Claro, claro, no, sí se nota. Me encanta. Entonces, esa fue como la parte de, es que imagínate ser este señorita, estaba en México, padrísimo, ¿no? Durísimo. Bueno, padrísimo y durísimo, ¿no? Las envidias, las dietas, todo. Y bueno, a ver, ya que entramos en ese tema, a ver, ¿cuánto dura el reinado? O sea, ¿es por un año, tres años? Dura un año, pero se cuenta que la preparación es muy complicada, porque empiezas primero regional y así va subiendo, ¿no? Yo en ese tiempo vivía en Coacalco, primero estuvimos en Coacalco, saberte la historia de Coacalco, saber los lugares más importantes, la historia, las comunidades, ir con la gente, tomarse fotos, nunca puedes estar cansada, no puedes estar grosera, o sea, no eres humana, porque no te anda del baño, no tienes hambre, no nada, ¿no? Y siempre con la sonrisa, ¿no? O sea, siempre, a ver una sonrisa ahí. Tú como cajera de loxo, muerta, pero de pie. O sea, cansada, pero tú con toda la actitud, ¿no? Claro. ¡Ay, gol! ¡Gol! Para lograr los comerciales. No, 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 aquí no es la tele, aquí no es la tele. Entonces, este, pues yo creo que todas las experiencias, así que hagan todo, conozcan, investiguen, el que más sabe en el mundo, o el que más experiencias tiene más, y mejor sirve al mundo, ¿no? Porque te da como una bandeja de posibilidades, y el universo es como muy amplio, ¿no? Muy amplio, no sabes en qué te va a servir algo que tú has hecho. Sí, exacto. Y todo tiene un sentido al final. Sí, claro, al final, pues bueno, yo siempre lo he dicho, porque, bueno, cuando construimos esta casa, por ejemplo, o este estudio, o más bien con este podcast, no vamos tan lejos, ¿no? O sea, más bien era, pues, abrir la caja de Pandora, porque ni sabíamos a qué nos enfrentábamos, y tú lo viviste ahorita, ¿no? Como que la cámara metía un ruido, y me veíamos a Margot así como de, bueno, ¿a qué hora vamos a grabar? ¿a qué hora vamos a grabar? Pero es un proceso de aprendizaje. Es un proceso. Y también, como ahorita nos pasó, no sabes quién tienes enfrente hasta que lo conoces. Y el conocerlo es a través del trato, a través de las pláticas, a través de la convivencia, a través del estar, que puede ser cinco minutos, o pueden ser diez, o toda la vida, ¿no? Pero yo creo que ese sería un buen consejo también, ¿no? O sea, como darnos esa apertura, pues, de conocer a la gente. Y no prejuiciarnos, porque me pasa mucho. sí, sí. Porque déjenme platicarles, amigos, que soy ligeramente intensa. Entonces, a veces, la gente como que se predispone, y no sabes quién tienes atrás. Entonces, dénse la oportunidad de conocer, de escuchar, de saber qué hay detrás de esa cabecita soñadora, o detrás de ese corazón. Porque ni soy tan mala, ni soy tan buena. Soy simplemente un humano como todos, y con experiencias positivas, agradables y desagradables. Pero tengo mucho que compartir, como lo tenemos todos. Entonces, démonos la oportunidad de conocer más allá de lo que vemos. Ya está. Bien, Marguerite. Bien, bien, bien. Mejor de He-Man, más allá del Evidencia. No, del este, Leo, ¿no? Ah, de los Thundercats. Ya estoy confundiendo. Oye, pero ya, ya que estamos cerrando, ya que estamos hablando netas, pues también, lo que ustedes no saben, amiguitos, me encanta que Margot también hace lo mismo, lo que ustedes no saben, es que también llegó Margot, me dice, bueno, rápido, te maquillo y... Y ya, pim, pom, papá. Y ya, o sea, la entrevista a las 7 y las 8 me voy. Y le dije, pero... Ya son las 8. Ya son las 8. Ah, no, olvídalo entonces. ¿Qué onda, no? Así como ven, pues bueno, aceleradillas y es un poco, pero tienes razón, siempre hay que darnos como el tiempo de conocer a las personas y de verdad quitarnos prejuicios y quitarnos esas banderas, ¿no? De cómo... Pues más bien, a veces la gente no sabe todo el problema que traemos o la carga emocional o alguna situación, algún problema que traemos y quizá lo estamos reflejando en ese momento. Entonces, siempre es mejor como que, pues abrirse un poquito de mente para conocer a las personas. Pero muy buena, muy buena reflexión esta con la que terminaste, Margot. Y no sé, ¿algún comentario adicional para terminar esta charla, Margot? Pues no, darles las gracias, darles a las gracias por el espacio, por el tiempo, síganos, véanos, aquí estarán. Exactamente, sí, que se suscriban, Suscríbanse. Hay unas entrevistas extraordinarias, tiene unos invitadasos que, por favor, se van a enamorar de ellos. Así que, síganos y estaremos en contacto. Yo soy Margot Castañeda, de Belleza Holística Integral, y feliz de estar con ustedes. Pues bueno, amiguitos, ya saben, con esto nos despedimos. La verdad, fue un placer estar con todos ustedes, en mañana, tarde o noche, no sé cuándo nos estén viendo, pero como bien dice Margot, suscríbanse, activan la campanita, comentarios, también eso nos ayuda muchísimo, pues bueno, a invitarle una, una, este, agüita de manzana, ¿no? A los invitados. Y amigos, pues nos vemos, en la próxima. Muchas, muchas gracias. Hasta luego.